Iberica Infocomputer Mayorista, distribuidor, importador y exportador de material informático de segunda mano y nuevo. Una de las mejores empresas del sector informático de España con filial en Lisboa. Realizamos entregas en toda España y Portugal. Tenemos una gran variedad de equipos de sobremesa, portátiles, monitores, con un stock diario de más de 4.000 productos. Los pedidos se pueden realizar por teléfono llamando al 915-114-800 por e-mail comercial arroba info-mediocomputer.com o a través de nuestra página web www.info-mediocomputer.com